Música 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 y Uda kukukoto a la luchana, na kukukoto a la luchana, na kakabanya na yota kia. Udaiwa kukumina samu, mungo kaiweka katika anga ambiku, lucheno kudu ya luchi. Udaiwa kukumina kane, na kukumala luchana na luchana, na kutenga lucho na gisa. Udaiwa kukumina gisa, mungo kukumina gisa. Udaiwa kukumina, luchana na kari. Udaiwa kuk ? Udaiwa kukumina, nilay 49 arァ . Udaiwa kukumina, kukumina mungo kukumina tibat douchaji. Udaiwa kukumina kuka, ujanjaya kwamina instatuna na kukumina고 mungon. Udaiwa kukumina kukumina kukumina. Udaiwa kukumina ke ujama, nilayakti kau couldumina nilayakti. Y en la comunidad de Trabajar, la comunidad de Persevolución, que murió en la comunidad de Trabajar. La comunidad de Trabajar, la comunidad de Trabajar. Los que se ayudan a la comunidad de Trabajar, los que se vuelven a la comunidad de Trabajar. la gente la gente la gente la gente es un grupo no es una gente y no me he no no y 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 Mestari wa sisa, mungu wakasema, la rio yango katika tia manji ilia, ilika yatengue manji na manji. Mestari wa sisa, mungu wakarifani ala, hakayatengue hale manji ya rio chini ala, na hale manji ya rio chini ala. Ikawa hiliyo, mstari wa manji, mungu wakarifanile ya unamiru, ikawa jio, ikawa sikuisi kia pini. Mestari wa sisa, mungu wakasema, manji ya rio chini ya bigu na kusajike maari pamoja, ili mata kupaonekani. Mungu wakasema, luxuri wa sisa, mungu wakarifani ala, ili mata k'. Mungu wakana ya kwa nidi ya N ден worka selo, ininingo vakamisei looki hale panji, ili mata k opisaji. Gracias. 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 Sobretodo Gracias por ver el video. 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 Gracias.